Hola hebreas y heroínas, yo soy Edu y sean bienvenidos a Distrito Max. Hoy nos traigo un paquete por parte de Strike Industries, así que ven con nosotros para que veas de qué se trata. Desde hace unos años Hot Toy nos estuvo trayendo a la colección Neotech, que son las armaduras del MCU combinadas con tecnología neón. En esta ocasión nos trajo a la armadura de Iron Man que vimos en la tercera película de los Vengadores, el Mark 50, y nos lo están combinando junto con la tecnología neón. Esta la bautizaron ellos como la Neotech 4 o la NT4. La caja que nos muestra Hot Toys está grabada. En esta parte se puede sentir el grabado del Iron Man, aquí el grabado del Avengers también, y algo que me encantó de esta versión es que esta parte es totalmente abierta, no usa tapa. Desde aquí podemos sacar la figura. Ya tenemos aquí a la figura en nuestras manos. Parece como si fuera un ataúd esto. Esta base está hecha de Udysel, está inclusive grabada aquí, tiene el símbolo de los Vengadores, y en la parte trasera nos muestra el instructivo de esta pieza. De este lado la caja está blanca, está lisa, y vamos a sacar esta preciosura. Aquí podemos ver que también dice tecnología de E.ON, Iron Man 4.0. Anteriormente nos mostraron también un Iron Man, que era azul con negro, también pasamos el amarillo con negro, y ahorita nos toca el naranja oscuro con negro. Está protegido en todas partes, o sea, realmente cada uno de sus brazos y sus accesorios está protegido para que aunque se mueva no se vaya a dañar este producto. Pusieron una combinación de grises junto con un material transparente en esta parte de las piernas, y el color que más destaca obviamente sería el negro junto con el naranja. El año pasado nos trajeron también a un War Machine, con esta misma combinación de colores, y siendo que queda perfectamente para que hagan el dúo que hicieron en la película de Iron Man 2. Vamos a retirar todos estos materiales. Tiene varios puntos articulables, y justamente esto evita que se estén moviendo durante el traslado. Bueno, tenemos a la figura sacada del empaque. Se siente realmente de un plástico bastante duro, no siento que se pueda romper este con facilidad. Tiene varios puntos articulados, podemos estar moviéndolos. Y algo que me gustó mucho de esto es que la caja es hecha de dos pisos. En la parte de arriba podemos ver a esta figura, y en la parte de abajo van todos los accesorios. Vamos a hacerlo mostrando uno por uno. Aquí tenemos el holo escudo. En la película de Avengers 3, Iron Man se utilizó un escudo para luchar contra Thanos, pero no era este. Este lo pudimos ver en Iron Man Endgame, al momento en que Hulk da el chasquido. Tiene otra protección en la caja. Aquí están todos los aditamentos. Tenemos a la hoja, tenemos los rayos de fotones, el rayo repulsor, y la base. La base tiene forma hexagonal. En esta parte podemos ver algo parecido al reactor ARG, y de hecho aquí tiene como si fuera un programa de computadoras. Un increíble detalle que le estuvieron poniendo, la verdad. En la parte de enfrente, aquí está escrito el Neotech Iron Man. El soporte de la misma base. De hecho, me gusta mucho que los soportes para casi todas las figuras son personalizados. Tú puedes tener dos figuras de la misma colección, pero los soportes son distintos. Se adecuan según el tamaño de la misma figura. Bueno, ya sacamos todas las piezas de su caja. Vamos a irse las mostrando. Primero tenemos el casco de Iron Man. Este se puede desmontar. En la parte de arriba van las pilas, y de aquí es donde se puede encender. También la pechera se puede desmontar. Y es un bonito detalle que hayan puesto el NT4. Tal y como Iron Man las colocaba en sus armaduras. Podemos ver un diseño increíblemente mecánico. Y muy bien detallado en el reactor ARG. Tenemos cuatro pares de brazos que son intercambiables. Y los podemos ir combinando según la pose que queramos poniendo. La primera serían los puños. Que son los que ya vienen incluidos en la figura. La segunda, tenemos el brazo repulsor. Que es el que estuvimos viendo en todas las películas. Cuando Iron Man ataca. Contamos también con los brazos para sostener armas. Aquí podemos colocar los agitamentos que no están acompañados. Que es como el puño, pero un poco más abierto. Y mi favorito, que es el brazo articulado. Este brazo puedes irle modificando los dedos. Para que pueda hacer diferentes poses. Yo en este caso la puse como la posición del rock. Porque a Iron Man le encanta el rock. El soporte nos ayuda mucho para que podamos estabilizar a nuestra figura. Aquí le pusimos con el escudo. Este escudo es el holo escudo. Lo pudimos también ver en Vengadores. Los héroes más porosos del planeta en la caricatura. Y también a Iron Man le hizo un escudo parecido al Capitán América. Ahora tenemos la no buster. Tal y como lo pudimos ver tanto en las películas de Endgame. Como en las películas de Infinity War. Es un arma. Deben de quitarle el brazo para que se lo puedan colocar. Y se mantiene perfectamente estable. Todas estas piezas vienen con lo que sería una luz LED incluida. Vendo que ustedes lo encienden. Va prendiendo de diferentes colores. Según ustedes la configuración que le puedan estar poniendo. La hoja de energía. Esta me recuerda mucho a lo que vimos en los videojuegos de Halo. Y también a la Brute Force. Y de hecho también salió en un capítulo de los Vengadores. Los héroes más poderosos del planeta. Pero no fue utilizado por Iron Man. Sino por Black Widow. Y por último los propulsores. Que van en la parte de la espalda. Estos no solo los vimos en Iron Man. Sino que también los vimos con Rescue. Que fue el traje que le hizo a su esposa Pepper Potts. Ahora si tenemos a un Iron Man listo para la batalla. Y listo para proteger a la tierra. Esta pieza tiene con más de 30 piezas articuladas. Que nos permiten acomodarlo en diferentes poses. Y con 21 posiciones LED. Los LED son intercambiables y usan baterías. Hot Toys ya no se está incluyendo las baterías. Junto con el desarmador. Para que las podamos colocar en los lugares correspondientes. Bueno y ahora eso es todo por el día de hoy. Recuerda que puedes encontrar a Iron Man y otras figuras más. En DistritoMax.com. En especial esta tiene un costo de $11,800. Y la puedes sacar hasta 18 meses con pagos fijos. También el envío va por parte de nosotros. Dale like si te gustó el video. Y suscríbete para que veas más contenido de este tipo. No se olvide de comentarnos. Que otra figura te gustaría que hicieramos en el unboxing. Y sigamos en las redes sociales. Contamos con Facebook. Contamos con TikTok. Y con Instagram. Para que puedas ver las nuevas novedades de DistritoMax. Y de Hot Toys. Yo estoy aquí y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Chau!